¿Quiere saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta el impulso a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque los egresados... Contamos con cargos directivos e irreconocidas empresas. O dirigimos nuestros negocios. Porque el proceso de admisión es riguroso. Porque me aseguran que estudio con los mejores. Porque les importo. Me tratan como un profesional. Y recibo una educación personalizada. Y no descuento. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Porque para los de... La familia es la más importante. Porque los proyectos de voluntariado que promovemos... Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque quiero un mejor lugar para vivir. Porque además de estudiar... Siempre hay tiempo para divertirse. Para hacer deporte. Porque puedes estudiar en nuestro campus en Lima. O en nuestro campus de Piura. Tú a 20 de personas. Tú a la vez. Porque puedes estudiar en el extranjero. Porque encontré colegas. Y amigos que son parte de mi vida. Es por esto que el UEP forma... Mejores personas. Mejores profesionales. Asume el reto. Asume el reto.